Carlos, ante todo, muchas gracias, desearles mediante tu medio de comunicación unas felices pascuas de resurrección, Cristo ha resucitado y creo que ese es el mensaje, que nosotros debemos un mensaje de paz, de amor y de compromiso con nuestra región. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, sí, estamos ahora con Alianza Popular, porque esa es la unidad entre el Partido Apriste y el Partido Popular Cristiano. ¿Cómo vamos en la campaña? Bueno, nosotros afianzando las propuestas, siendo consecuentes con una ideología de lo que más o menos yo hacía mención y sobre todo de ir a recoger en el mismo lugar de los hechos las necesidades que nosotros estamos teniendo en la actualidad. Me complace haber estado en el sur como me complace haber estado en el norte de nuestra región y cuando hablo de sur, centro y norte es porque nuestra región está en estas condiciones. Es una región diversa, es de amplitud geográfica y creo que las necesidades se circunscriben de acuerdo a la ubicación de las provincias. Y en base a eso es que nosotros estamos haciendo planteamientos que garanticen la representación de la región en el Parlamento. Bueno, sí, al comienzo cuando había la unidad entre Alan García y Lourdes Flores, todos dan que era una candidatura potente, ¿no? Que era una posibilidad de un tercer gobierno inmediatamente de Alan García. Pero eso no se está produciendo. ¿Qué está pasando? Yo creo que sí, por el contrario. Hay una cuestión que hay que analizar. Dentro de este contexto surge una figura morada, ¿no? Como una ola que finalmente está vinculada al gobierno. que tal como amplió su proceso de campaña y llegó a su pito más alto, si es que las encuestas dijeron la verdad, y en este momento no sabemos nada de la ola morada. Surge una nueva figura, que en este caso era en la cabeza del señor Barreneche y la señora Verónica. Entonces, nuevamente nos empezamos a preguntar cuál es ese evento que a nosotros nos garantice que hay seguridad y no hay improvisación. Y nuevamente volvemos al hecho, por ejemplo, hace poco, la resolución tan cuestionada al Jurado Nacional de Elecciones, en el que la señora Keiko no se le ha aplicado exactamente lo mismo que debe haberse aplicado, que se le aplicó al señor Acuña. Entonces, estamos frente a un panorama de incertidumbre. Improvisación por un lado. Verónica, que en sus listas lleva a una narcoindultada por el gobierno aprista. En este momento también se habla, por supuesto, se habla que finalmente Alan García reconoce que lamentablemente sí ha sido un error y yo entiendo que aún se tendría que seguir investigando, pero son cosas que le corresponden al Poder Judicial y legítimamente a los congresistas de exigir la investigación. Ahora estamos en un escenario en que la señora Keiko tiene un candidato en Tacna, ¿no?, que es chileno. Y Verónica tiene otro candidato en Tacna, que es chileno. Entonces, estamos, y yo decía, estamos frente a un evento de improvisación o de desesperación por llegar al Poder. No, ¿qué, qué, qué, cuál es la explicación en esos casos? Porque tiene que ser peruano. Lo cierto, Carlos, es que... Tiene que haber nacido en el Perú. Por supuesto, pero también existe la nacionalización. Es algo que el jurado tendrá que investigar, porque esta denuncia ha salido en las redes. El día de hoy lo vi, no sé si habrá salido antes. Claro, pero también hay cosas que en realidad se están... Pero quiero aterrizar en la idea. Ante tanta improvisación de todos los partidos, surge la Alianza Popular como una propuesta que hasta el día de hoy no está siendo cuestionada ni por la inscripción, ni por estar dando dádivas, ni por tener un plan de gobierno que no se acorde con la realidad. Y finalmente surge como una necesidad de voto seguro, de garantía de experiencia y sobre todo de garantizar a la población que nosotros estamos siendo, Paola Capcha lo ha dicho en todos los lugares que ha estado, yo no estoy yendo a defender a una persona. Yo estoy yendo a defender a mi región, a representar mi región, a fiscalizar mi región y finalmente a legislar por las mayorías y también por esas minorías que lo necesitan. No estamos hablando de problema que se está acarreando en el sur de nuestra región, somos la tercera región más grande y productiva, no es por hacer el este, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Pero el tema es que somos los terceros productores de oro y en este momento en el gobierno regional existen 11, 11,180 periodos de formalización de la minería. Y no existe. Exacto. Y el 30 de abril termina el proceso y ninguna va a ser formal. Entonces vamos a entrar nuevamente en la coyuntura y la crisis que finalmente trae consigo la crisis de las comunidades. Paola Carcha está dispuesta a hacer que se cumpla hasta lo último que se menciona en los planes de gobiernos presidenciales. ¿Y qué dicen los gobiernos de planes presidenciales? En Alianza Popular dicen, vamos a declarar en emergencia la agricultura con el propósito, primero, de renegociar las tasas de interés con el Banco Agrario, segundo, de garantizar los créditos al Banco Agrario, de facilitar a los hermanos de la agricultura semillas, que estas semillas garanticen la productividad, pero sobre todo de facilitarles los medios que garanticen la producción. Entonces, Carlos, estamos frente a una seguridad de crecimiento económico. Yo sé que esto no va a ser de inmediato, pero entiendo que ya se están sentando las bases para garantizarlo. Lo necesitamos. La situación económica en la cual estamos en este momento necesita de actuaciones inmediatas. De modo que Paola Carcha, llegado al Congreso, si es que el pueblo así lo decide, se encargará de que el plan de gobierno ganador este 10 de abril o en segunda vuelta sea el plan de gobierno que se cumpla. Y siempre enfatizando la necesidad de nuestra región. Creo que eso es para mí lo más importante porque he conocido la realidad de las 11 provincias y la realidad de las 11 provincias no es pues la realidad solo de Huamanga. Entonces, eso lo tenemos que aceptar y tenemos que nosotros empezar a mirar a nuestros hijos con mayor necesidad. Y creo que ese calor de madres que me hace ver a las 11 provincias como mis hijos. Bueno, sí, ahí hay una gran responsabilidad. Ahora, uno de los aspectos sólidamente señalados por el APRA, como tú también has enfatizado, es el tema de la experiencia. De ahí que se dice, Alan, el voto seguro. Y Alan es peruano. Bueno, pero además en la campaña del 2006, cuando todo el mundo hablaba de cambio, Alan García decía, sí pues todos queremos cambio, pero yo soy el cambio responsable. El Perú sigue necesitando, sigue queriendo, sigue aspirando cambios. ¿Quiere decir que ahora Alan ya no expresa el cambio? Carlos, yo creo que dependiendo de la coyuntura en la cual nosotros nos desenvolvemos, la población asocia el cambio con un nuevo rostro. De ahí que la popularidad de este señor Guzmala terminó conquistando algún sector de la población. Pero finalmente es eso. Recordemos que hoy en Taumala, como rostro nuevo, encarnaba cambio a la constitución, respeto al agua, no a la minería. Y es exactamente el mismo plan que encarna Verónica Mendoza. Entonces, ¿no será que es un oyanta más? Una Verónica Guzmala. O sea, no estamos frente a una excepción. No, 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 no. Si no es merecer, obviamente. A una exageración de tu parte, poner algunos términos. No, es que es como se asocia y es legítimamente como está ocurriendo en la sociedad. Yo no desmerezco la capacidad de Verónica, que como mujer ha marcado un liderazgo importante y hay que saludar. Acá en Ayacucho yo veo una candidata por el Frente Amplio, que para mí es una chica a la que yo realmente merezco respeto. Es una joven mujer como yo. Y finalmente nosotros tenemos que ir enfatizando que los liderazgos se van generando, no de la noche a la mañana. No porque hoy día sales en televisión y mañana ya tú tienes un liderazgo. Si no se trata de forjar este liderazgo garantizando seguridad a tu población. Yo participo en elaboración de planes de gobierno, elaboración de sistemas democráticos, elaboración de lo que a mí me implique responsabilidad legislativa, no ahora, sino hace varios años atrás. Por eso es que me atrevo a postular al Parlamento y sobre todo respetando las necesidades de nuestra región, sin proponer proyectos que impliquen gasto económico, porque no tengo facultades para eso, pero con la seguridad de que seré la piedra en el zapato de quien entre a gobernar. Y lo seré con el propósito de hacerles recordar que acá tenemos una necesidad importante que es Ayacucho, que es donde se centró la máxima violencia política en los años 80, porque acá en Ayacucho se requiere de manera inmediata y urgente el apoyo a la agricultura, el apoyo a nuestros hermanos pequeños y mineros, a los mineros empresarios que están en la zona sur de Ayacucho, y sobre todo porque ya podrían estar dándose normas que vulneren, por ejemplo, las cabezadas o las cabeceras de cuenta. Y nosotros no podemos permitir que solamente pongamos nuestros ojos en la minería por las grandes transnacionales. Telefónica, en este momento tiene una deuda cuantiosa con el Estado y la pregunta es ¿por qué los congresistas no están atrás de Telefónica? Si la constitución política establece que tenemos una economía social de mercado y cuando las empresas abusan de los consumidores, de los pobladores, estamos en el legítimo derecho de ingresar y fiscalizar. Inclusive se podría hablar de una renegociación de contrato, pero no quiero ser irresponsable para llegar a establecer la renegociación, pero sí intervenir a Telefónica y garantizar el cumplimiento de su deuda. Está por confirmarse de que alguno de los candidatos que estamos yendo hoy al Congreso tendría una deuda cuantiosa también con la SUNAR. Entonces la pregunta es ¿está yendo al Congreso para evitar el pago a la SUNAR? Entonces, de ser cierto, Carlos, yo creo que... ¿Tú crees que eso sea posible? Si es que fuera posible, yo he pedido la argumentación. Porque la idea es que el congresista tiene que ponerse al día, porque si no, eso se convierte en un gran escándalo. Por eso. Porque si el congresista no paga, ¿quién va a pagar? Por eso. Entonces, para mí eso es preocupante y llega mi preocupación. He pedido las pruebas, espero me las alcancen, porque tampoco puedo lanzar algo sin tener el sustento, pero de comprobarse, entonces estaríamos frente a un candidato o a unos candidatos que están yendo, uno, por la inmunidad. Joaquín Dipas tiene procesos serios, ¿no? ¿Y crees tú que a ser congresista le va a generar inmunidad? Por supuesto, por supuesto. Pero... Salvo, salvo... Pero frente a todos los casos inminentes, Sí. ¿No? Claramente demostraron lo que han hecho es separarlos 120 días después fuera del Congreso. Sí, pero Carlos, pero ya el daño se comete a la población. O sea, la inoperancia se genera ya en el Estado. Lo que nosotros queremos es empezar a forjar políticos que garanticen el respaldo y la seguridad política y sobre todo de candidatos... Tenemos candidatos en Ayacucho. Yo tengo que saludar la participación de algunos candidatos quienes merecen mi respeto porque conocen de normas y no solo de normas, sino que han convivido y han tenido cierto apego. Yo saludo esas participaciones. En algún momento disqueparemos de algunas ideas, pero creo que finalmente quien llegue al Parlamento tendría que garantizar, primero, que no se va a escudar en la inmunidad parlamentaria y que no va a utilizar el poder para ocultar sus procesos o por lo menos para alargarlos. Segundo, que quien llegue al Congreso legítimamente tendrá que sacarse la camiseta, el color de su camiseta y ponerse la camiseta de nuestra región. Bajo ese precepto yo garantizo y creo decididamente que vamos a trabajar consecuentes con este plan de trabajo. Sí, esto ha saludado a muchos candidatos al Congreso. ¿Saludas también la presencia de Rafi Leoneira? No la saludo, la respeto, la respeto, porque finalmente es una cuota del partido invitado y que es una decisión legítima de todo partido político. Los 41, 46 candidatos que estamos en este momento en carrera terminamos siendo una propuesta que el partido da al pueblo y el pueblo es quien elige. Y finalmente el pueblo dirá, a mí, fulano de tal, me representa y voto por él. A mí, fulano de tal, me representa y voto por él. Entonces, de ahí surgen las democracias. Pero que no sean democracias con dinero fácil o democracias que impliquen un regalo, un voto. No, que sea de compromiso y de convicción, porque quien termina ganando o perdiendo no es el candidato, sino el pueblo durante cinco años de gestión que va a durar ese periodo. Ese es mi llamado. Pero sí tendríamos que nosotros empezar a saludar. Yo se lo dije a Juan Paz. Yo a Juan Paz no me merece el abrazo de felicitación, porque Juan Paz viene en época electoral y termina la época electoral y se manda a morir a Lima. Por supuesto. Bueno, sí, es una de las cosas que en algún momento señalamos, que por lo menos viva, conozca nuestra realidad y cotidianamente esté por lo menos hablando de propuestas regionales y por lo menos ahí podremos decir... Y acá hay una propuesta, Carlos. Paola Carcha considera importante garantizar tres oficinas de enlace en la región. Si soy elegida congresista este 10 de abril, a partir del 11 de abril comenzaremos a trabajar hasta el 27 de julio con el propósito de volver a recorrer, así como una suerte de campaña, volver a recorrer toda la región y recoger nuevamente las necesidades, pero esta vez ya como compromisos y que garanticen que el pueblo diga, bueno, por lo menos estamos avanzando, pero a partir del 28 de julio, señores, a partir del 28 de julio, como lo dije en la Cámara de Comercio, vamos a trabajar. Y si Paola es elegida, ten seguro que la Cámara de Comercio va a trabajar, vamos a ir un buen bicentenario y nos vamos con todo, porque la idea es ya no defraudar la confianza del pueblo, sino honrarlo. Y si yo hice un juramento en San Sebastián de Sacraca y lo hice el día de ayer en Santa Rosa y en Palma Pampa, es que yo sí quiero volver a mi pueblo y quiero que estas tres oficinas de enlace no solo sirvan para enlazar el Congreso en el día, en el momento, con Lima, sino que me permitan a mí poder despachar periódicamente en estas tres oficinas. ¿Y dónde estarían ubicadas estas? En Puccio, en Huamanga y en San Francisco. Creo que de alguna manera vamos garantizando la cercanía de la población, porque hay muchos que no llegan a Huamanga por la lejanía, o los de Puccio no llegan a Huamanga por la lejanía y llegan a Ica. Y en el sur seguramente te reclamarían que no sea en Puccio, sino por lo menos Corajora. Pero igual, si tengo la posibilidad, yo lo haría, y creo que sí, mi proyecto es más allá, hacerlo en las 11 provincias, porque finalmente hay una necesidad. Pero eso va a depender también de la gestión que nosotros hagamos en el Congreso y del análisis que nosotros propongamos. Y si finalmente Paola propone tres y termina su gestión con 11 oficinas, entonces diré, hecho algo. ¿Vale? ¿Vale? Sería un ejemplo para todos. Bueno, te deseamos éxitos, Paola. Bueno, esta es una labor titánica. De verdad, que cualquiera debería admirar a los candidatos, porque los candidatos se le acuerdan. ¿No? Y ese es un esfuerzo que nosotros quisiéramos que no lo sea así, sino que sean sus organizaciones políticas quienes lo apoyan, lo respalden. Pero ahora no pasa de ser un apoyo seguramente moral, porque todo lo demás viene de cada candidato. Eso es claro, Carlos, pero también es importante destacar que el apoyo moral muchas veces juega el papel más importante en la campaña. Y el saludo de los compañeros, el abrazo fraterno que he recibido a lo largo y ancho de la región, a mí me motiva no solamente a decir compañeros, sino a decir hermano, amigo, padre y madre. Creo que nosotros estamos con un solo propósito, de que Ayacucho tenga mejores representantes en el Congreso y que garanticen que estos representantes sigan trabajando con nosotros. Yo quiero saludar la participación de todos los candidatos, habiendo destacado una que otra excepción, pero quiero que en nosotros está ese compromiso, porque mañana más tarde, si somos elegidos tres o son elegidos tres, con seguridad tendremos que consensuar para garantizar la unidad de respaldo. Paola va con el número tres, que para mí significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una unidad, y esta unidad está dispuesta a trabajar por mi región. Marquen el número tres y el mapa, yo sí espero contar con su apoyo este 10 de abril. Gracias, Carlos. Muchos éxitos. Gracias. Gracias.